El Guantalete Infinito Los cuales vaya que le han sacado jugo al evento Y es que este cómic por donde lo veas causa expectación Incluso antes de que se anunciara la película Hablar del Guantalete Infinito es cosa de respeto y de asombro Yo conocí a este cómic gracias al videojuego de Marvel Super Heroes Y seguramente hay muchas historias de personas que escucharon de él antes de empezar a leer cómics Es casi como escuchar de un clásico antes de siquiera saber qué es ¿Pero qué hace a este libro tan especial? ¿Por qué es tan famoso? Bueno, una cosa ya todos sabemos El Guantalete Infinito es uno de los libros más famosos de la empresa Marvel Comics Pero vamos a hacer esto Por un momento vamos a olvidar de que se trata de un cómic de Marvel Vamos a olvidarnos que tiene a Spider-Man, al Capitán América, a Hulk, al Doctor Strange y a las deidades de Marvel Ok, ¿listos? El Guantalete Infinito cuenta la historia de un ser superpoderoso que en su obsesión de poder Y de conquistar a una mujer, consigue el arma más letal del universo Un guante que al cargarse de seis gemas es capaz de dominar al universo a voluntad Al punto de poder controlar las mentes, la realidad, el poder, el espacio, el tiempo y las almas Es decir, básicamente la oportunidad de moldear el universo a voluntad Y convertirse en el dios de todo lo conocido y existente en la faz del universo Un poder tan grande, del cual todos los dioses, deidades y seres de la creación temen Ya que ponen en riesgo su existencia misma Esta es la aventura de todo el universo unido contra un mismo enemigo Un enemigo que pone en peligro todo lo que alguna vez fue y será Bueno, eso suena por demás épico, ¿no? Ahora bien, ¿recuerdan que habíamos olvidado que este es un libro de Marvel? Bueno, ¿qué tal si ahora sí nos acordamos que es un libro de Marvel? Y agregamos a Spider-Man, al Capitán América, a Hulk, a Doctor Strange Y en general a todas las deidades de Marvel Bueno, pues amigos míos, tienen un clásico instantáneo Y es que en verdad, este libro no tiene ciencia Es simplemente una idea impresionante Puesta en acción involucrando a muchos de nuestros héroes y personajes favoritos Es una historia tan simple que puede ser clásica y ser cambiada de personajes Al punto de que lo disfrutaríamos de todas maneras Pero hey, tenemos la suerte de tener a Marvel ahí No quiero decir mucho del cómic en sí Si no lo has leído, te recomiendo que lo hagas Ya que no sé qué decirle a una persona para que la convenzca de leerlo Si todo lo anterior no lo ha hecho A manera resumida, por si te interesa En el Guantalete Infinito se continúa la historia de Thanos Quien después de haber reunido las quemas infinitas del Guantalete Decide conquistar a la muerte de quien se encuentra enamorado Para conquistarla, Thanos hace toda clase de actos las cuales la impresionen Incluso mata a la mitad del universo solo para complacerla Ante este evento, los Avengers, los héroes más grandes de la Tierra Reúnen toda fuerza para combatir a tan grande amenaza Haciendo alianza con todo ser cósmico que encuentren en su camino La historia en verdad es tan simple como eso De hecho, una de mis cosas favoritas del cómic Es lo inútiles que son los Avengers en esta historia Anteriormente he dicho que los Avengers no son precisamente mis héroes favoritos O mi asociación de héroes favorita Así que el verlos tan impotentes en este cómic en verdad me gustó Hasta cierto punto su participación está de relleno Y es que es lógico que no puedan hacer nada Ya que con tanto poder, el único enemigo de Thanos es el mismo Pero ¿Cómo es posible que una historia tan sencilla y nada compleja sea tan interesante? Bueno, es fácil Es simplemente el espectáculo de presenciar el evento en sí Obviamente habrá diálogos del cómic que te llamen la atención Y personajes muy de acuerdo a sus personalidades Pero en serio, casi todo pasa a segundo plano Todo lo disfrutable de ver este cómic Es como todo el universo pende del deseo de una sola persona Y como al mismo tiempo todos somos impunes para defendernos Cada acercamiento y plan de los héroes y personajes del cómic Por tratar de detener a Thanos se siente que te quita el aliento Ver a Spider-Man darle una patada o a Hulk darle un puñetazo se siente emocionante El ver al Doctor Doom tratando de apoderarse del guantalete te da emoción Cuando veo que se reúnen todas las deidades como el Abrumador, Eternidad, El Vigilante, Kronos, El Tribunal Viviente, El Extraño, Los Dos Gigantes Celestiales y El Mismísimo Devorador de Mundos Galactus Creo que tuve un momento de Fangirls Lo vuelvo a decir, las deidades del universo Marvel me parecen mucho mejor que las deidades del universo DC O de algún otro universo de cómics que haya leído Y el verla sucumbir ante la mano de Thanos es sumamente genial Dicen que la competencia siempre ayuda Y este es un gran ejemplo ya que este cómic fue una respuesta al cómic que estaba haciendo la sensación en el universo de DC Crisis de las Tierras Infinitas Marvel quería hacer algo tan grande como eso Y en verdad creo que lo logró Crisis Infinita tiene su lugar en la historia también Pero si me preguntan, creo que el guantalete infinito resuena más con cualquier persona por su simpleza y manejo tan bien llevado Es una lectura idónea por si no sabes nada de superhéroes pero quieres ver cómo interactúan Casi aprenderás quién es cada personaje sin necesidad de ver sus cómics Aunque claro, sería un gran plus si lo hicieras Este es un cómic que no puedes evitar leer si te gusta el medio Sin importar si no conoces nada del universo Marvel o de cómics de superhéroes en general Simplemente un cómic emocionante que hace su trabajo tan bien y tan elegante que resonará por muchos años más Es sin duda el libro que para mí resume mucho de lo mejor del universo de Marvel Es decir, grandes aventuras disfrutables para cualquier interesado Bueno, es hora de elegir nuestro video de la siguiente semana Para seguir con la tonalidad de superhéroes, ahora hablaremos de caricaturas de superhéroes Así que elijan en mi página de Facebook cuál es la caricatura de superhéroes que quieren que hable el próximo martes Inciso A, los jóvenes titanes Inciso B, la serie de los 90 de Spider-Man Inciso C, la serie de los 90 de Batman Inciso D, la Liga de la Justicia Entran a la página de Facebook y elijan Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video!